Bienvenidos a CIC TV. Desde septiembre del año pasado, la Superintendencia de Industria y Comercio ha impuesto más de 400 multas cercanas a los 10 mil millones de pesos por vulneraciones a los derechos de los consumidores. La Superintendente Delegada para la Protección al Consumidor, Rocío Soacha, habló con nuestra directora Lexi Garay sobre el trabajo de la entidad en este campo. Delegada Soacha, bienvenida a CIC TV. Muchísimas gracias Lexi por tu invitación. Delegada, ¿cuál es el panorama de Colombia hoy en día en materia de protección al consumidor? Pues el panorama en materia de consumo o en materia de derechos del consumidor es absolutamente favorable. Primero porque contamos con un estatuto del consumidor que está contenido en la ley 1480, que es un estatuto robusto, que si bien contiene un importante decálogo de derechos para los consumidores, también ofrece una herramienta importante a la autoridad para poder adelantar sus facultades de inspección, vigilancia y control, no solo de cara a la protección colectiva de los derechos de los consumidores, sino de frente a garantizar el derecho individual de cada uno de los consumidores. Esto obedece a que el estatuto en su formación se acompasó de las recomendaciones de las mejores prácticas de OCDE, de ICEPEN, frente a lo que debería contener para ser un estatuto de vanguardia. De frente a esto, entonces, lo que tenemos ahora es que frente a las principales problemáticas y a las nuevas problemáticas, el estatuto es capaz de garantizar los derechos de los consumidores. Ahora bien, la entidad también está en una búsqueda constante de fortalecer las herramientas con las que cuenta, de una conversación fluida con los gremios, con los consumidores, para entender cuál es la problemática que surge en el comercio y, por supuesto, la afectación de los consumidores. Delegada, ¿qué le queda al país? ¿Qué nos queda a nosotros los colombianos con la labor que ha realizado la superintendencia en materia de protección al consumidor en el ámbito internacional? En el ámbito internacional, sin duda, la entidad ha tenido una participación absolutamente destacada. Tan es así que a Colombia ahora lo reconocen como un referente internacional, como un país que garantiza con los más altos estándares internacionales los derechos de los consumidores colombianos. Somos, sin lugar de dudas, referentes internacionales. Nuestros pares nos invitan a sus mesas de trabajo a compartir nuestras mejores experiencias en materia de seguridad de producto, en información, en proclamas medioambientales. Hacemos parte de conversatorios, de webinars, donde se nos reconoce nuestro trabajo, se nos reconoce nuestra experiencia y también esa búsqueda constante de herramientas, de innovación y también, sin lugar a dudas, de regulación. La elección de Colombia como presidente de la Red de Consumo Seguro y Salud de la OEA y de la Red Internacional de Agencias de Protección al Consumidor, Icepen, evidencian el liderazgo internacional alcanzado por Colombia en estos cuatro años. En su labor como presidente en ejercicio de la Red de Consumo Seguro de la OEA, escenario que permite intercambiar información y experiencias sobre la seguridad de productos entre los 21 países del continente que la componen, la Superintendencia de Industria y Comercio se ha destacado por implementar una nueva y mejorada versión del Sistema Interamericano de Alertas Rápidas, CIARC 2.0. Lo que sirve es como una plataforma donde las diferentes agencias de protección al consumidor pueden reportar productos inseguros que están en sus diferentes jurisdicciones y rápidamente las otras agencias que componen la red pueden consultar estos productos inseguros y ver si se están reproduciendo en sus diferentes jurisdicciones para proceder a retirarlos o en dado caso proceder a investigar y sancionar a las empresas que están incurriendo en esa falta de no retirar el producto inseguro. La entidad además impulsó en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas una recomendación para prevenir la circulación internacional de productos inseguros. De otra parte, entre 2019 y 2020, como presidente de la Red Internacional de Agencias de Protección al Consumidor, Icepen, que agrupa a 70 países del mundo, la Superintendencia en Representación de Colombia lideró una estrategia para guiar a los consumidores en el mundo digital y hoy en día continúa liderando campañas para prevenir el fraude en el comercio electrónico. Actualmente estamos liderando el grupo de trabajo, digamos que vigila todo el asunto de la pandemia y las prácticas engañosas que se han heredado de la pandemia del COVID-19 y además de eso hemos liderado desde el 2018, hemos sido coordinadores del mes de prevención del fraude. La entidad ha tenido un papel destacado en otros escenarios internacionales como el Comité de Políticas del Consumidor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y en el Subgrupo de Protección al Consumidor de la Alianza del Pacífico. Con el aislamiento por la pandemia, el comercio electrónico ha tenido un crecimiento impresionante y esa tendencia todavía se mantiene. ¿Cómo está el panorama en la materia para el país delegada? Sin lugar a dudas, las compras a través del comercio electrónico aumentaron exponencialmente y Colombia no iba a ser la excepción, por supuesto, y como resultado más bien de este aumento, hemos recibido en lo que data de enero del 2020 a enero del 2022 aproximadamente 7.000 quejas por presunta violación a las normas en materia de protección de derechos de los consumidores. Adelantamos las actuaciones administrativas correspondientes y se ha impuesto a la fecha un aproximado de 6.000 millones de pesos en sanciones. Los principales motivos de sanción se identificaron especialmente en la falta de oportunidad en la fecha de entrega, más bien el incumplimiento en la fecha de entrega de los productos adquiridos, la falta de información con suficiencia al consumidor, la publicidad engañosa, la cancelación de las ventas, una vez estas ya habían finalizado, ya se habían realizado. Después de esta lectura, la superintendencia trataba de adelantar actividades de carácter pedagógico para empoderar a los consumidores en el conocimiento de sus derechos y por supuesto también que los empresarios conozcan cuáles son sus deberes al actuar en el comercio electrónico. Delegada, finalmente, ¿cuáles son los mayores desafíos que tiene el país actualmente en materia de protección al consumidor? Sin lugar a dudas, en materia de comercio electrónico existen unos desafíos muy importantes si es que la autoridad sea capaz de mantenerse a la par de cuáles son estas nuevas relaciones que surgen en los entornos digitales en materia de consumo y pueda atender a proteger a los consumidores. De otro lado, sin lugar a duda, es mantener el posicionamiento que ha obtenido la entidad con sus homólogos internacionales en el contexto internacional de protección al consumidor, que mantenga la conversación fluida y constante y que comparta sus mejores prácticas y por supuesto puede aprender de las mejores prácticas internacionales. Por último, sin dejar de lado sus facultades de inspección, vigilancia y control, trabajar de manera ardua en un ejercicio preventivo y pedagógico sobre todo que permita a los empresarios conocer cuáles son sus deberes y también a los consumidores cuáles son los derechos en las relaciones de consumo. Delegada Sobacha, muchas gracias por acompañarnos hoy en SICTV. A ti por la invitación. Nosotros hacemos una pausa y en segundos regresamos. La multa de 2.424 millones de pesos impuesta a Sociedad Procaps S.A. se dio luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio comprobara que entre marzo y diciembre de 2018, la empresa estableció sobrecostos en el precio de venta de siete medicamentos adquiridos por diferentes empresas prestadoras de servicios de salud en el país para el tratamiento médico de pacientes con asma, obesidad, dermatitis, hipertensión y Alzheimer. Bueno, dentro de la investigación, primero se analizan las facturaciones que llega la misma investigada y para poder comprobar si esos medicamentos fueron finalmente vendidos en el canal institucional por encima del precio máximo fijado, hicimos un requerimiento de información a los clientes de Procaps. La sanción en contra de Procaps S.A. se suma a las cerca de 600 multas que superan los 25.600 millones de pesos impuestas por la Superintendencia en los últimos cuatro años por infracciones al régimen de control de precios de medicamentos. Porque precisamente estos tipos de medicamentos están sujetos a control para que los productores importadores, es decir, el primer eslabón de la cadena, cumpla y no venda por encima. ¿Para qué? Pues para proteger los recursos públicos. En contra de la decisión sancionatoria, proceden los recursos de reposición y apelación. ¿Los han abordado en centros comerciales o vía telefónica para ofrecerles productos o servicios que no están buscando? Estas son las llamadas ventas a través de métodos no tradicionales y a distancia. Preste atención a estas recomendaciones. Las ventas a través de métodos no tradicionales son aquellas en las que un vendedor contacta al consumidor de forma intempestiva en su casa, lugar de trabajo, vía pública o pasillos de centros comerciales para ofrecerle bienes y servicios como planes turísticos o funerarios, suscripciones, membresías, cursos de idiomas, entre otros. Igualmente se entienden ventas por métodos no tradicionales cuando utilizan unos mecanismos de venta como estrategias comerciales escalonadas con varios vendedores que refutan su negativa o que utilizan de alguna manera algún tipo de lenguaje donde se trata de presionar al consumidor para que éste finalmente realice una adquisición. Esto le ocurrió a Patricia Torres cuando se le acercó un vendedor en un centro comercial argumentando que podía ganarse un viaje a Cartagena en un sorteo. La idea le atrajo y sin digerir bien lo que pasaba, fue llevada a una sala de ventas en la que la convencieron de comprar un plan vacacional de tiempo compartido, es decir, disfrutar de alojamiento en hoteles resort únicamente en semanas específicas del año y con aparentes beneficios adicionales. Como que no le dan a uno opción de pensar, lo aturden con la música porque es a todo volumen, como que unos con ganas de ya salir del tema, como que le expliquen a uno rápido, sin embargo como que lo hacen a uno, le muestran a uno como muy atractiva la cosa. Fuimos a luego como querer utilizarlo y nos dimos cuenta de que realmente no es tan gratis, es costoso, nos hacían planes y entre los planes pues hacían unos descuentos muy mínimos. Si usted se ve en una situación similar, tenga en cuenta estas recomendaciones para que no caiga en prácticas engañosas. Estas también aplican para bienes o servicios adquiridos a través de ventas a distancia, es decir, mediante correos, llamadas, catálogos o comercio electrónico. No tome decisiones de compra bajo presión. Verifique que le entreguen datos de contacto de la empresa y el vendedor, precio total, formas de pago y costos adicionales. Asegúrese de entender las características esenciales del producto o servicio y las condiciones en que lo prestarán o entregarán. Siempre lea los contratos verificando también. Es la información post-venta de cómo acceder a los servicios post-venta de soporte o de reclamación para que nosotros como consumidores podamos hacer ejercicio de nuestros derechos, al igual que las condiciones para poder realizar la terminación de este tipo de contratos. La ley 1480 establece que para estas modalidades el consumidor tiene derecho a retractarse en los siguientes cinco días hábiles a la compra y pedir devolución de su dinero, así como también a solicitar la reversión del pago si el producto no llega en 30 días. Esta información debe quedar por escrito y en ningún caso su falta de respuesta a la oferta podrá considerarse como aceptación. Empresarios, emprendedores y titulares de patentes en Colombia podrán inscribirse al curso Comercialización de Patentes, que hace parte de la oferta académica de la superintendencia en el mes de julio. Conocer el valor comercial de una patente y explorar alternativas de negocio para su venta, transferencia o explotación directa en el mercado son algunas de las temáticas que se abordarán en el curso virtual y gratuito Comercialización de Patentes, que desarrollará la superintendencia de Industria y Comercio del 19 de julio al 19 de agosto. Se le presentan elementos para poder presentar esta patente dentro de un proceso de negociación con empresarios o inversores. Y finalmente, las condiciones en las que ya se puede pactar esa posible transferencia de tecnología, porque finalmente lo que se busca es que él como inventor le pueda transferir esa tecnología, por ejemplo, a un empresario para poder sacarle provecho comercial. Junto con el curso para la comercialización de patentes, más de 10 jornadas gratuitas forman parte de la oferta académica, que durante los martes y miércoles de julio abordará los siguientes contenidos. Protección al consumidor en el sector inmobiliario, 5 de julio. Introducción a la propiedad industrial, 6 de julio. Protección de datos personales, 12 de julio. Importancia de las marcas, 13 de julio. Protección del consumidor en el comercio electrónico, 19 de julio. Importancia de la libre competencia, 26 de julio. Importancia de las patentes, 27 de julio. Estamos hablando de un beneficio general para toda la ciudadanía y especialmente para los empresarios, porque el hecho de que ellos conozcan cuáles son los derechos que tienen los consumidores o cuáles son sus obligaciones, por ejemplo, frente al tema de protección de datos personales, va a llevar a que ellos generen unas relaciones con sus clientes mucho más transparentes y fluidas, evitándose así conflictos. También estará disponible la capacitación en Registro Nacional de Bases de Datos. Para mayor información e inscripciones, ingrese a www.sic.gov.co. Anualmente, las organizaciones públicas y privadas del país deben registrar o actualizar sus bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Vía Instagram, a través de superintendencia-sic, preguntamos a los ciudadanos si tienen conocimiento sobre este procedimiento. El 29% respondió que sí. El 71% respondió que no. Cómo actualizar la información o inscribirse en el Registro Nacional de Bases de Datos son aún temas desconocidos para muchos empresarios del país. Ocho de cada diez derechos de petición recibidos este año en la Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales están asociados a estos trámites. De las más de 37.000 empresas obligadas a actualizar su información en el Registro Nacional de Bases de Datos al 31 de marzo de este año, apenas el 48% cumplió con esta obligación. Uno de los factores que pudo influir es que para adelantar el trámite, previamente las organizaciones debieron realizar otros procesos de ley que posiblemente desconocen. Porque el paso a paso realmente es desde cuando se implementa todo el tema de la Ley de Protección de Datos Personales, hacer inventario de las bases de datos, conocer de qué tipo de datos se están tratando, qué medidas de seguridad se deben implementar de acuerdo al riesgo que tengan esos datos. Y cuando no tienen esta información y quieren hacer el registro, pues muchas veces estrellan con que no conocen exactamente qué es lo que deben registrar. En la página www.sic.gov.co, en el micrositio de datos personales, pueden ubicar el banner sobre el Registro Nacional de Base de Datos. Allí encontrarán el manual de ayuda, videos tutoriales sobre cómo adelantar este trámite y las respuestas a preguntas frecuentes. La entidad además realiza capacitaciones virtuales de manera continua. Con esas ayudas y las jornadas de capacitación, las organizaciones privadas y entidades públicas pueden aprender pormenores de este requisito que le permite a la entidad conocer la realidad de las bases de datos personales en el país. La superintendencia tiene cursos de formación en los que hemos participado durante los últimos cuatro años. Todo el personal se ha formado, más de 2.000 personas, entre planta interna y externa. Sin embargo, todo el tiempo necesitamos ir profundizando porque el tema de datos personales ha crecido tanto que requiere mayor fortalecimiento. La idea es primero hacerles una contextualización jurídica de conceptos de qué es el tratamiento de datos, qué es un encargado, qué es un responsable. Se hace toda la primera parte de la capacitación a nivel de la norma y posteriormente se pasa a un taller, un taller práctico a nivel técnico donde está el paso a paso hasta completar todos los 10, 11 pasos que son del registro. Este mes, los jueves 7 y 21, se desarrollarán talleres virtuales gratuitos asociados a este tema de 9 a 11 de la mañana. Para asistir, inscríbanse en www.sic.gov.co, botón formación. Hacemos una pausa y en segundos regresamos. Autoridades nacionales y académicos analizaron el impacto de la competencia desleal y la posición dominante en los mercados digitales del país. Un nuevo escenario digital con reglas de juego claras, equitativas y competitivas para las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas del ecosistema tecnológico se está abriendo paso en el comercio electrónico internacional a través de la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales, dos normativas en vía de aprobación en la Unión Europea que contribuirán a la protección de la libre competencia, los datos personales y los derechos de los consumidores y que en simultánea plantean nuevos desafíos para la economía digital en Colombia. Todos los mercados de servicios de plataforma que se quieren regular en Europa tienen aplicación en Colombia. Aquí está Facebook, aquí está Amazon, aquí está Oracle, aquí está Google. Crearía un nuevo sector regulado que es el sector de los servicios de plataforma. Nosotros hoy tenemos normas que permiten cumplir los propósitos de esa ley. ¿Cómo afectará eso a los ciudadanos digitales o al consumidor electrónico a nivel global? ¿Cuál será el comportamiento de esos grandes actores o grandes plataformas tecnológicas en el mercado? ¿Y qué lecciones podemos aprender y aplicar en Colombia siendo la superintendencia, la autoridad de competencia, datos y consumidor? El impacto que tendría en nuestro país esta nueva regulación europea fue analizado en el conversatorio Repercusiones de la Ley de Mercados Digitales en Colombia, liderado por la Universidad Externado de Colombia. Las autoridades de competencia y la superintendencia de industria y comercio tienen los dientes para empezar a mirar si con nuestras actuales normas de competencia las grandes empresas de tecnología están restringiendo la entrada de competidores y la participación de otras empresas y el bienestar de los consumidores en esos mercados de plataforma y en esos mercados digitales de los que estamos hablando. De acuerdo con la Unión Europea, la Ley de Mercados Digitales entraría en vigencia durante el primer trimestre del próximo año. El uso de herramientas digitales para la interacción entre usuarios y operadores será abordado en el séptimo Congreso Internacional de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones este 14 de julio, liderado por la superintendencia. Inscríbanse a través de las redes sociales de la entidad o en la página www.sic.gov.co. Es momento de conocer dónde estará esta semana la Ruta del Consumidor. En el Tolima, la Ruta del Consumidor llegará a Melgar, Planadas y Ataco y en Cundinamarca a Fusagasugá. En Santander visitará Oiva y en Boyacá, Santana. El bus oficina también estará en Barranquilla en el departamento del Atlántico y en el municipio de Bello, en Antioquia. La Red Nacional de Protección al Consumidor se tomó San Andrés. Allí, en lo corrido del año, la Casa del Consumidor ha brindado alrededor de 1,400 orientaciones a isleños y visitantes. Cristina Díaz y Lisandro Pumir son raizales de San Andrés y ambos buscaron orientación en la Casa del Consumidor de la isla. Cristina lo hizo como emprendedora y Lisandro como consumidor al verse afectado por dificultades en la compra de un producto. Yo había escuchado de la Casa del Consumidor y en la Cámara de Comercio pregunté cómo hacía para registrar mi marca ya que me estoy dedicando a hacer transformación de alimentos y ellos me dijeron que acá me podían orientar. En vez de pelear directamente uno, venir y utilizar los medios que el gobierno lo pone a la mano para poder resolver los conflictos comerciales que tenemos. Como ellos, alrededor de 9,000 ciudadanos han sido atendidos en casi 5 años de operación, 1,400 en lo que va de este año. Gran parte de esas orientaciones estuvieron enfocadas en aspectos como garantías, calidad en el servicio e información y publicidad engañosa. Los turistas que van a la isla también pueden consultar, por ejemplo, por inconformidades con hospedajes y planes turísticos. Me recomendaron en realidad que no hiciera efectivo el pago hasta no asegurarme que la empresa existiera, que llamara a Bogotá a ver si la empresa existe. Bueno, los retos que nosotros actualmente tenemos primero darle mayor impulso a la Casa del Consumidor, recordarle a todos los consumidores que deben venir, que pueden orientarse, que es un servicio totalmente gratuito para la comunidad. La Casa del Consumidor de San Andrés brinda atención de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde. Quiero invitar a la comunidad Raizal a usar este servicio de la Casa del Consumidor en la avenida 20 de Julio frente a Mister Ahorro. Ven y usa este servicio. Al cierre, en un minuto, les traemos las noticias más relevantes del mundo de la propiedad industrial. Hoy les traigo un poco de Nostalgia 90. Con más de 20 marcas registradas en Colombia, el granito de café sigue evolucionando. Torre Café, propietaria de Café Águila Roja, se prepara para incursionar en el mercado de las bebidas energéticas y fortificadas. Por ello, registró una nueva marca compuesta por la ya tradicional taza blanca con la figura de un águila en la parte inferior. A diferencia de la marca que habitualmente conocemos de estos productos, esta nueva marca tendrá las palabras águila roja, pero no tendrá la palabra café. A propósito de café, ya está disponible el boletín tecnológico de la superintendencia sobre el sector caficultor. El documento resalta creaciones patentadas en el mundo para optimizar de manera tecnológica procesos asociados al grano. Por ejemplo, el uso de inteligencia artificial para escanear cultivos e identificar la presencia de plagas. A nivel global, el mayor número de estas patentes lo tienen China y Estados Unidos y en América Latina, México y Argentina. En nuestro país, contamos con apenas cinco de estas patentes. Y ya que hablamos de patentes, las universidades del Valle y Autónomo de Occidente patentaron un implante con células madre para la regeneración del corazón. Esta creación contribuiría a reducir el riesgo de falla cardíaca crónica en pacientes que ya han sufrido infartos. Nos vemos en una próxima emisión con más Minuto P. Consumidores, el próximo jueves 7 de julio a las 4 de la tarde, la Superintendencia de Industria y Comercio hará su rendición de cuentas desde el Malecón del Río, en la ciudad de Barranquilla. Los invitamos a seguir la transmisión a través de la página web de la Superintendencia y de Canal Institucional. Así es, Superintendente Barreto. Los ciudadanos serán parte fundamental de este diálogo con Colombia. Por eso, los invitamos a enviar sus preguntas sobre la gestión de la entidad al correo electrónico audienciapública arroba sic.gov.co. Nos despedimos por hoy. Los esperamos el próximo domingo aquí por Canal Institucional. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!